Los batidos culevas podemos estudiar, divertirnos y culturizar, ¡os lo vamos a demostrar! Son batidos culevas, todos saben que abrir el tapón, me da energía con mucho más tabón, su ritmo engancha, no puedo parar, con las pilas cargadas a tope me pongo a funcionar. ¡Uh! ¡Ah! Son batidos culevas. ¡Uh! ¡Ah! Son batidos culevas. ¡Te va! ¡Ah! God arincuza. ¡Ahi! ¡Ah! Abre donde se metió el fútbol. Gracias.